Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Shubasa 0 y bueno, hay actualización, así que de eso vamos a hablar pero antes de hablar de eso, pues he de decir que efectivamente si utilizas algún mod, algún hack, como queráis llamarlo del Captain Shubasa 0, pues os banean la cuenta en el post de la comunidad, o sea, en el apartado de la comunidad del canal tenéis ahí una publicación puesta con una cuenta que utilicé bueno, de hecho es la que traigo en el último vídeo bueno, en el último vídeo hablando de los hacks y esa cuenta me la han baneado he entrado hoy, que es el día de la actualización para ver qué había pasado, a ver si la banean a ver si te dan las recompensas de liga aunque hagas trampas y efectivamente no te las dan, te banean, así que no lo utilicéis yo no lo voy a utilizar, yo lo utilicé en su día para, bueno, para avanzar con los historias de evento y demás porque en su día no baneaban y en su día, pues digo, ya hace, bueno, un año no pero ya hace unos cuantos meses hoy en día banean, así que no lo utilicéis para nada yo voy a probar con alguna cuenta secundaria durante, bueno, alguna otra cuenta que me haga durante un tiempo fuera de liga, sin liga voy a probar en temas de historia, historias de evento historias principal a ver si ahí no banean o siguen funcionando pero bueno, no lo utilicéis porque banean no lo utilicéis porque banean si queréis hacer experimentos, hacedlo con cuentas secundarias una cuenta secundaria es simplemente una cuenta más que os creéis y ya está no hace falta ni poner correo ni nada no es obligatorio bueno, dicho esto, vamos al vídeo no va a haber saludos en este vídeo ya que, bueno, el último lo he publicado ayer y hay pocos comentarios, lógicamente entonces vamos a esperar un poquitín más además de eso, tengo algún otro vídeo hecho que quiero subir, porque el orden del que vosotros veis los vídeos no es el orden del que yo los grabo no siempre así que tengo por ejemplo el de los balones negros o balones de entrenamiento, como queráis llamarlos ya lo tengo hecho tengo que subirlo y bueno, pues eso cuando más adelante pues haré un vídeo en el que saludaré a la gente, como siempre pero en este no dentro de dos o así o tres a lo mejor bueno, dicho esto, vamos allá tenemos, bueno, actualización como he dicho que para eso estamos aquí está grabando, ¿no? lo primero sí, vale dentro de la actualización pues tenemos un solo evento de historia pero muy bueno, la verdad y luego tenemos varios traspasos bueno, sobre todo son bueno, sobre todo no son traspasos de habilidades no de jugadores como tal así que bueno bueno, apartado noticias vamos a verlo es lo que os acabo de decir el evento y el traspaso este que no es solo gemas así que nada no os preocupéis por lo demás tampoco hay nada nuevo no, sigue todo igual y vamos con las historias de evento lo primero que me parece lo más importante lo bueno lo más interesante de las dos cosas aunque las dos son muy interesantes así que bueno y aquí la tenemos historia de evento bueno partido definitivo Japón, equipación de selección japonesa volumen 2 y pam pam esto no nos interesa esto no vamos a verlo ahora bien, tenemos bonificación y misiones no hay tienda no hay ningún tipo de recompensa excepto esto las bonificaciones pues se bonifican habilidades no jugadores sino habilidades todas estas habilidades súper raras que básicamente son de Wakabayashi del señor este Wakabayashi y del señor bueno el señor Taro Misaki pues sus técnicas son las que se benefician y especialmente o bueno más que especialmente sobre todo las de juvenil y juvenil plus no sé si alguna secundaria por aquí si alguna secundaria puesta pero bueno que sea de la selección japonés o de esto de Japón equipación de selección japonesa vaya nombrecitos los ponen bueno estas son las habilidades que se bonifican aquí se potencian básicamente en el tema de misiones pues aquí en las misiones es donde podemos conseguir las 5000 gemas que nos dan no en misión diaria son todas generales y tenemos la de completar con 3 estrellas los diferentes partidos me falta el último que vais a ver ahora que es una bestialidad de partido tengo que hacer un equipo para ello o algo y aparte de eso puedes marcar con el señor Taro Misaki o John Misugi en este caso bueno son dos señores tres o más goles y ganar el partido lógicamente esto lo tenemos en el partido 1 en el partido 2 3 4 y en el 5 aquí 5 y luego tenemos unas especiales que es en el 5 que es el grande puedes marcar con Mitsugi 5 7 con Taro Misaki marcar 3 5 7 con Mitsugi si Mitsugi también hay los 3 que me lo ha saltado o sea hay hasta el nivel 5 incluido no no el nivel 5 sin incluir si el nivel 5 sin incluir es el nivel 5 5 5 1, 2, 3 y 4 podemos marcar con cualquiera de ellos la cantidad que nos digan el 4 por ejemplo son 6 goles creo que había dicho 3 bueno la cantidad que nos pongan aquí y recibiremos las recompensas en el 5 hay que marcar con cada uno independientemente entre 3 y 7 goles y con ellos pues nos llevaremos las diferentes recompensas es difícil conseguir es difícil conseguir todo porque bueno vais a ver ahora vais a ver ahora porque la mayoría de las recompensas son nivel 5 en el partido 5 y es bastante duro bastante duro hacerlo esas son las 5.000 gemas y aparte de eso pues lógicamente o como siempre os van a dar creo que son 50 nunca lo miro la verdad sé que me dan pero nunca miro cuánto por ir completando esto de los 5 10 y 15 estrellas los primeros partidos bueno este ya son 800.000 vale hasta aquí más o menos se pueden hacer con un equipo decente de 500.000 para arriba lo puedes hacer pero este son 3 millones de puntos tengo que hacerme un equipo para esto porque he tirado con el mío el que tengo bueno el general que utilizo por así decirlo y ni de broma empatado o sea empatado y ni de broma vamos a quitar este porque este es el especial y quitando ese pues bueno vais a cada uno las reglas del partido son bastante sencillas Japón equipación de selección japonesa gana un 50% de estadísticas o sea que si tenéis gente de ese equipo que yo tengo porque es el equipo que me he hecho siempre quitando ahora que metió a estos señores brasileños pues el resto como veis es selección Japón Japón equipación de selección japonesa o algo así es bueno así que tengo equipo retomaré ese equipo meteré a Salinas de portero y ya está como veis es todo menos el último que aquí hay más reglas en partido y son se potencian las habilidades de estos atributos de CIPT 80% o sea esto hay que tenerlo en cuenta Japón equipación de selección japonesa 50% y aparte está inmunizado el bloqueo de habilidades así que técnicas como la del señor Hyuga o del señor Shinwaoi que bueno anulan al contrario pues aquí se ven inutilizadas dicho esto tampoco hay nada más que decir simplemente este es un evento para conseguir gemas conseguir muchísimas gemas aunque no hagáis las 5000 tirar por lo menos el primero que es fácil el primero es muy fácil y el segundo también el primero son 150 el segundo 300 o sea son sencillitos tirar intentar meter los goles con cada uno repetir los partidos y demás porque está muy guay son gemas gratis y aparte de eso pues también te dan en el mismo partido que esto no lo había dicho te dan gemas cuando lo haces por primera vez no sé son 50 cuántas son es básicamente para farmear gemas me dan el último te dan 100 es básicamente para farmear gemas este evento así luego me preguntáis cómo tengo tantas gemas pues de los eventos dicho esto no hay nada más nuevo no ha vuelto nadie estamos todo igual y vamos al tema de los traspasos voy a ver un poco de agua bien tenemos tres sí bueno se podría ver sí tres 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 pasos vamos a decirlo así son dos en realidad y bueno y uno de pago que es como el normal pero de pago en este caso vamos a hablar del normal el que no hay que pagar el que son monedas del juego son mil en cada uno tienes cinco tiradas o sea tiras aquí mil tiras aquí mil tiras aquí mil en el último te dan esta cartita de bonificación bueno este ticket extra que vamos a verlo luego aquí en este de los boletos y qué más decir pues según vayáis subiendo os aseguran bueno os aseguran aumenta el rango de los SR aumenta al 5 al 7 aquí al 10% y aquí te aseguran una habilidad SR las habilidades que os salgan van a estar al máximo todo al máximo evolución nivel de más así que yo tiraré supongo tres mil gemitas están bien para gastar y bueno cuál es la parte mala de esto pues que hay muchísimas cartas un 5% los SR 95% los R quitando el último nivel donde te aseguran una en el resto no te aseguran SR así que bueno hay cartas que están muy bien príncipe del fútbol zurda relámpago bueno hay cartas guapas ese es SGGK blocaje picado pero luego hay cartas por aquí que no las conoce ni en su casa o por ejemplo el tiro duro jugada tenaz tiro agresivo o sea el tiro aéreo no sé son cartas genéricas o el cañonazo luego de estos para aburrir ya y el tiro de fuego más de lo mismo o sea son cartas que salen muchísimo y bueno que a lo mejor nos interesan y por eso digo que pensarlo bien si os sobra alguna gema a mi me sobran gemas así que bueno tiraré son 3000 tampoco es tanto a lo mejor no tiro las 3 tiro solo una pero bueno oye nunca está de más tirar un poquitín y tener ahí las cartitas lo que más me llama la atención de la carta es el tema de la evolución porque el nivel y el nivel de habilidad bueno en realidad no porque las 3 o sea si bueno iba a enseñaros cada cosa pero da igual el tema de la evolución es lo que más me mola porque te lo trae todo al máximo entonces está guay no sé si el límite esta cosita te lo traerá también todo al máximo y aquí si te lo traerá todo aquí al máximo no lo sé así que lo comprobaremos cuando tire supongo porque pone evolución nivel nivel de habilidad no pone en ningún sitio que el límite ese esté al máximo pero bueno da igual por lo más que más decir de este nada luego tenemos el de pago que es mejor lógicamente la mecánica es más o menos la misma bueno solo hay una ronda por día por cierto una ronda al día entonces si queréis tirar pues tenéis que tirar ya bueno vamos al de pago al de pago te dan bonificación o sea en el primero que tiras 100 ya te dan una cartita de estas no sé si luego en cada uno te darán más no sé perdón no sé si luego te dan más o sea te dan más bonificaciones en cada uno que tiras pero el primero te dan esta así que está está guay en el de pago claramente hay que pagar así que bueno no lo recomiendo pero bueno y luego aquí otra cosa chula es que en el último que son 800 las habilidades de estos señores de misugi, misaki y wakabayashi aumentan un poquitín el porcentaje de que aparezcan y aparte pues te aseguran una habilidad en cada nivel una SR en cada nivel entonces bueno no voy a pagar no voy a pagar 100 de estos cuántos sería vamos a verlo en la tienda son 100 monedas de pago ojito vamos a ver cuánto es una tienda 100 de pago no sé si en el este este pack a ver cuánto hay de pago son 80 entonces este sería comprar dos de estos pero no serviría mira aquí hay 320 de tal 80 bueno sería 5 euros por 5 euros tienes 320 de pago que te daría para 3 individuales o bueno 3 veces tirar aquí que no sé si se resetearás aunque si no se bueno rollos la cuestión vamos a tirar con el último para ir acabando y este es donde tiráis con los vales estos con los vales que conseguís aquí o aquí aquí tenéis uno al principio aquí tenéis uno al final asegurado entonces si tiráis esto si tiráis esto 5 veces sería un 3 por 5 que son 15 15.000 gemas y con 15.000 gemas podríais tirar aquí uno cositas guapas que dan aquí pues bueno lo mismo te aparece una SR bueno son 10 tiradas también ojito solo aparecen las cartas de habilidad de SR o sea las 10 van a ser SR las 10 te van a venir con evolución nivel nivel de habilidad al máximo repito no sé si si el tema este de aquí a ver si carga si el límite estará al máximo también pero lo demás sí así que oye está guay vamos aquí otra vez sí y aparte de eso de las cartas también te trae uno de estos de 8 10 6 4 genéricos y bueno de todo un cosito de estos que sirve para subir las cartas ¿qué cartas tenemos aquí? pues tenemos todas las SR básicamente hay muchísimas hay un montón así que es un poco como antes si os cae alguna de las que os interesan pues bien pero luego si os cae alguna pues de estas por aquí abajo el tiro duro X ya ves tú o sea o tiro en cuchara X no sé jugada tenaz X bueno X como queráis decirlo depende de la suerte que tengáis y lo que os interese si os interesan estas cartas y tenéis que más de sobra pues podéis tirar aquí para conseguir los 5 boletos los 5 cosas de estos que serán unas 15.000 gemas y luego tiráis aquí a lo mejor entre todas las tiradas de aquí y todas las tiradas de aquí pues consigáis lo que os interesa si tiráis 5 veces el pack este serían pues son 15 cada vez eso sería por 5 serían 75 aquí más otras 10 aquí serían 85 cartas conseguiríais al máximo os pueden salir las 85 repetidas si os pueden salir 85 diferentes si eso ya la suerte de cada uno por lo demás no hay nada más no hay más tiradas no hay más cositas nuevas y lo único que me queda por decir es que bueno antes de los 13 días que queda aquí para que bueno perdón 6 días que queda aquí para que se acabe esto para que quiten a estos señores pues voy a venir y voy a hacer las tiradas estas de los tickets y también voy a traer bueno voy a hacer el traspaso este entonces nada en unos 6 días máximo 6 días antes va a ser lógicamente pues vais a tener un vídeo de tiradas dicho esto y así que si no tengo nada más que decir espero que os haya gustado ya sabéis darle like suscribiros compartirlo perdonad por las interrupciones y nada dejadlo que les debo en los comentarios que creo que ya lo he dicho no utilicéis los hacks que banean y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego